Gracias por invitarme nuevamente, para mí es un privilegio, lo voy a repetir, para mí es un privilegio predicar este día acá en esta iglesia tan hermosa. ¿Ustedes no son hermosos? ¡Amén! Yo voy a repetir porque parece que ustedes se fueron para su casa, ya es la hora del almuerzo. Sí, ya estamos llegando. En esta iglesia tan hermosa, ¡Amén! Con unos pastores tan lindos, ¡Amén! Así que bueno, gracias por invitarme, por darme este privilegio, predicar el día del pastor a nuestro hermano Arturo y nuestra hermana Marta, que para nosotros, mi esposa y como ministro también son unos ejemplos de muchos años. ¿Amén? Entonces, ¿qué le hemos puesto un letrerito a la hermana Marta y al hermano Arturo? ¿Ya lo vieron todo el letrerito que le pusimos? Vamos a ponerse el letrerito de copia, hermano Arturo, para que lo vean. ¿Los hijos no lo han visto, hermano Arturo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? Eso sí, el que vaya a comprar al hermano Arturo, a la hermana Marta, tiene que comprarlo completo, con nietos e hijos. Más nada, tiene que ya hacerlo todo. Porque de paso el que compra al hermano Arturo y a la hermana Marta ya lleva a la iglesia. Casi para afundar, amén. Casi para afundar. Es más, hay que poner más asientos, hermano Arturo. Los nietos están naciendo. Mi nieto. No, 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 en serio. Yo creo que yo no llego ya, ya viene Cristo. Ya el Cristo ha venido en ese tiempo. ¿Cuánto? Vamos a ver, hermano. Uno que se ponga de pie y me diga cuánto pagaría por el hermano Arturo y la hermana Marta. ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría por el hermano Arturo y la hermana Marta? Porque de paso tiene que comprarlo los dos por lo mismo. Es más, este es el único combo, uno por dos. El único. Y de paso está rebajado porque nos puede caer por ahí el Estado. Entonces vamos a tener problemas si lo vendemos muy caro. Vamos a tener problemas si lo vendemos muy caro. Bueno, no sé si lo compramos a dólar. No sé qué dólar lo compramos. No sé qué dólar. ¿Cuánto daría usted por el hermano Arturo y la hermana Marta? ¿Cuánto cree usted que vale? ¿No tiene precio? No tiene. ¿Vale mucho? Ese mucho es como ¿cuánto? ¿A cuánto le da a usted, hermana? Diga, hermana. No tiene precio, hermano. Amén. Wow. No tiene precio. Yo le voy a decir algo. Yo me pongo esos letreritos en la iglesia. Me pongo y pongo algo. Y seguramente, hermana, que voy a salir triste. Gracias a Dios que aquí no. Salgo triste. Me dice, no, pastor. Capaz que me quieran dar 100 bolívares. Hermano Arturo no vale. Hermano Arturo y la hermana Marta para ustedes tienen mucho valor. Amén. Es incalcular el valor que puedan tener ellos para ustedes. Y por eso le puse eso allí, porque de eso vamos a hablar. ¿Cuánto valgo? Ese no es el tema, ¿no? Pero, ¿cuánto valgo es lo que, hermano, lo que nosotros tenemos? Que a veces no le damos el valor. Porque a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida valorizar a las personas que han hecho algo en nuestra vida. Se nos olvida tanto que hay unos que ni a la mamá han ido a visitar. Tienen como tres meses y vive a tres cuadras. Y vive a tres cuadras de la casa de él o de ella. Y no han ido ni a visitar a la mamá. Fíjense, los seres humanos tendemos a eso. Los seres humanos tendemos a olvidárselos las personas que han hecho algo en nosotros. Esos son los problemas que tenemos los seres humanos. Y, sobre todo, hermano querido, sobre todo, reconocer a las personas que nos ayudan y nos instruyen la palabra. Claro, a veces hay una batalla muy fuerte por ahí porque creen que nosotros, los pastores, somos asalariados. Entonces, cuando... ¿Por qué estamos quitándoles tanto? Porque hay pastores que Dios lo ha bendecido. Tienen carros, tienen una mejor casa. Imagínense ustedes, hermano, no puede tener un carro su pastor. Porque nosotros tenemos a pensar que el buen pastor es el que anda con la bicicleta. Todavía. El hermano Arturo y la hermana Marta, bueno, una de esas que yo no sé si venden ahora a la reparto. Hermana Marta alante y el hermano Arturo. Entonces, ahí todo el mundo viene. Ah, ese sí es un pastor. Así que tienen que ser los pastores. Pero vengan, hermano Arturo, con una gran blazer o con una Cherokee. Señor, reprenda al diablo. ¿No es así? No es posible. El pastor es asalariado. Bueno, yo le digo una cosa, hermano, querido. ¿Qué le darías tú? Claro, esos son tus papás desde hace años. El hermano Arturo y el hermana Marta son los papás casi de ella. Amén, amén. Amén. Está hablando de corazón, hermano. A ella le sale el corazón. Fíjense bien, hermano querido. ¿Por qué no podemos tener que... ¿Por qué nuestro pastor no puede tener un buen carro? Si tiene una iglesia así tan hermosa, que en el primer culto estaba lleno y ahora también. Pregunto. ¿Podemos darle un buen carro o no? Él tiene su carro. El gente no está aspirando. Igual que yo. Yo tengo mi carro. Yo no. Ya yo no aspiro si no hay para el cielo. Que me llegue y me traiga. Pero si ustedes, hermano, un día dice un empresario que dice, le vamos a comprarle, hermano Arturo, una flor. Entonces se la dan. ¿Es malo o es bueno? ¿Cuántos tienen el cuero, hermano? ¿Cuántos creen que es malo? Levanten la mano lo que creen que es malo. Lo que creen que es bueno, levanten la mano. Magnífico, hermano. Estoy orando para que haya alguien. Hermano Arturo levanta las dos. Amén. Porque nosotros pensamos, hermano, fíjense bien, hay pastores que no, hay pastores, como el hermano Arturo y su esposa, que para nosotros, es así, son gente de corazón. Les voy a decir algo que, el hermano Arturo y la hermana Marta, poquitos años para acá, es que han vivido un poquito mejor del Evangelio. Es muy pocos años para acá. Han vivido un poquito mejor del Evangelio. Pero pasaron mucho trabajo. Y hambre. No están aquí a empezar, no empezaron aquí o en Canadá cuando están en Canadá. Ustedes no empezaron allí. Porque algunos lo están viendo ahora. Pero sus comienzos, hermano, sus comienzos, ¿cuántas veces tuvo que dormir en una maquita y en un ranchito por ahí? ¿Cuántas veces tuvo que comer lo que había? ¿Cuántas veces se pasó hambre? Necesidad. Bueno, los hijos están ahí. Bueno, pero usted no parece que pasaron hambre. Ninguno, yo para que sepa. Hay unos que, ah, ¿con un pollo comía una semana? No, pero es que lo licuaban. El cuerito lo freían para arepa. Pero te voy a decir una cosa, que a ella, hermano, no pasó hambre, la que está al lado de Cecilia. Nunca, hermano, tú. Y me han dicho que las otras dos mayores y que están más robustas. ¿Tú eres la más robusta? Sí. Ella es la más pequeña, hermano, tú. Ella se parece a otra cuando estaba así como Menecerá. Yo me acuerdo de Urde y de Marta. Yo no me acuerdo de Marta. Y de los varones. No me acuerdo de Marta. Y de una que es Morenita que venía después en Cusellano. ¿Ella está en España? Ah, ok. Mano, tú, ¿por qué? Porque yo vi esos tres y usted como que se reprodujo porque no vi más grande. Fructífero ha sido. Muy fructífero. Y bíblico. Y bíblico. Me faltaron dos nada más para hacer Jacob. Entonces, hermano, fíjense bien. ¿Cuánto vale este ministerio? ¿Cuántas cosas han pasado y cuántas cosas han vivido? El hambre que han pasado. Las necesidades. Y yo creo que nosotros trabajamos y somos merecedores porque trabajamos para el Señor de la bendición de Dios. Nunca. No creo. Yo no veo a la hermana Marta vendiendo, hermano, las cosas del Evangelio. No lo veo vendiendo aquí el Evangelio prometiendo cosas que no son. No lo veo diciéndole que usted si siembra en su ministerio usted se le va a salvar a su familia. Porque de paso yo esas cosas no las creo. Aunque hoy voy a hablar de dinero. Yo sé que a uno le... como decía la Ores cuando estoy aquí me tiembla hasta las piernas. Entonces a uno cuando le hablan de dinero también le molesta. No somos enlaces tampoco. No le vamos a decir que haga un pacto para que se sabe en su familia ni se sane porque ya el Señor lo sanó a ustedes en las enfermedades. Pero tienen que hacer el pacto para ser sanos. El que está haciendo el pacto para ser sanos no cree en el sacrificio de la cruz. Para que sepan. El que hace el pacto para ser sanos no cree en el sacrificio de la cruz. La sanidad suya no cuesta nada. Cuando el Señor la salvó y lo salvó también lo sanó. En la Biblia dice que llevó nuestros pecados pero también llevó nuestras dores y nuestras enfermedades. Tampoco puede ser un pacto para que se sabe de su familia porque de paso hermanos ya el Señor salvó a toda la humanidad. El problema es la decisión depende de la persona. Pero ¿cuántos quieren que el Señor los bendiga aquí en la tierra? Bueno, eso sí. Económicamente. Yo quiero que el Señor me bendiga económicamente y espiritualmente. Lo espiritual depende mucho de mí también porque yo le digo a la gente que hay que orar hay que buscar al Señor. Entonces el reconocimiento de un líder oiga Romano 13.7 Vamos a leer aquí se está. Romano 13.7 ¿Alguien dijo aquí de una perla? ¿Quién está hablando de una perla? Ah, ustedes hablaron de una canción de una perla. hermano Arturo para ustedes hermano Arturo es una perla y le voy a la marca. Una perla. Bueno, usted sabe que para llegar a esa perla tú sabes todo lo que tiene que pasar. La perla es un pedacito de harina que se mete dentro de la otra y empieza a formar. Ese pedacito de harina empieza a trabajar adentro y a llenarse de esa no sé cómo se llama esas nacas y es un proceso de tiempo para hacer una perla de años. Así que si ustedes son una perla hermano el proceso ha sido largo y duro. Largo y duro. Ustedes tienen el privilegio de tener un pastor aquí de 51 años en el ministerio que no lo tiene cualquiera para que sea un apóstol. Tienen un apóstol en esta iglesia aunque a algunos en la asamblea no les gusta mucho ese término pero esos son unos apóstoles hermanos. El hermano Arturo y la hermana Marta son unos apóstoles de esta organización de esta organización no nada más porque de paso el hermano Arturo y la hermana Marta no les pertenece a ustedes ustedes tienen un problema porque no les pertenece a ustedes nada más por lo menos en la vida les pertenezco yo porque para donde agarro yo al mar yo no tengo el usted va a una hermana y me dice ay a mi me gusta ser miembro ay en estos días yo lo oí no sé si fue aquí que oía Nancy Ramos que dijo oye yo me siento contenta en esta iglesia porque voy a estar hasta donde sea y cuando digo quien tu pastor Arturo y lo conoce hasta los indígenas de Amazonas bueno cuando ese José Oro Pisa de broma me conoce en mi vida y aquí en Nueva Canaán ahora me conoce aquí en Nueva Canaán gracias por traerme a predicar pero eso es verdad donde usted vaya Arturo y lo conoce porque esos son íconos de la asamblea de Dios de Venezuela tienen un privilegio de tener aquí un ícono de la asamblea de Dios de Venezuela que fue hasta presidente nacional bueno ustedes no saben lo que tienen bueno si saben yo creo que si porque ustedes dieron que valen valen mucho valen mucho el texto dice pagá todo lo que debáis al que tributo al que impuesto al que respeto y al que honra la palabra pagar significa del hebreo del griego donde está ahí en el griego castellano se puede se puede traducir también como devolver se puede traducir paguen la deuda y se puede traducir también como recompensar en otra palabra que pagar allí es devuelvan ¿cuánto creen que ustedes hermano querido cuánto creen ustedes que tienen una deuda con el hermano con este ministerio? el consejo la orientación la lucha y le voy a decir algo una persona me dijo ay pastor yo me pastor yo quiero ser pastor y eso porque ay porque como yo veo que uno no trabaja así secularmente yo quiero dejar de trabajar yo estoy cansado de trabajar secularmente y yo le dije hermano vamos a hacer lo siguiente tú te vienes a pastore yo voy a trabajar secularmente porque le voy a decir con toda honestidad ahorita gracias a Dios la iglesia tiene sus pastores muy bien económicamente pero le voy a decir algo hermano podemos tener comida y le está hablando un pastor podemos tener comida y quizás tengamos ciertas comodidades pero a veces ni dormimos porque las cargas de ustedes y los problemas de ustedes los lleva el pastor los que somos pastor de pastores o sea de pasión no es que nos inventamos ni venimos aquí yo quiero ser pastor no porque hay gente que se lanza un ministerio por lanzarse no somos pastores de pasión yo no quiero hermano Arturo y hermana Marta que sean pastores asalariados son pastores de pasión es más yo comenzaron en el ministerio cuando en el ministerio se pasaba hambre quizás ahorita cuando ven estas iglesias aire acondicionado oye hermano aire acondicionado cuando hermano Arturo aire acondicionado donde había si no zancudo en los montes en Apure cuando ahora cuando ven estas iglesias esas butacas que usted hasta se duerme mire tengo que estar pendiente de que se duerma para ahí para toquelo ahí al que está al lado toquelo por si acaso porque con este aire acondicionado a esta hora esa butaca hermano que es lo que provoca echa un camarón y si tiene el esposo al lado ay mi amor te quiero gollo oye cuando ven estas iglesias cualquiera dice ay yo quiero pastorear ay no ahora yo quiero pastorear entonces voy a dejar de trabajar para lanzarme a ese pastor pero primero que le va a ir mal porque cuando se mete en este vaporón mire en estos días le entregamos una celula a un muchacho con cinco miembros hermano me le entregó la carpeta desesperado no pastor no aguanto cinco personas cinco personas me han necesitado casi cuatrocientos quinientas personas aquí y en luz y vida hermano querido que a veces vienen con problemas con enfermedades que tienen una angustia que le mire hermano yo le voy a decir algo cuando una miembro viene y le dice a uno pastor me hicieron un examen y me detectaron un cáncer y algún miembro bueno hermano vamos a hablar el pastor le duele en el alma porque viene un proceso fuerte para ella y como de uno hermano yo no se usted ha experimentado eso cuando quizás alguno cuando se le va una oveja para el mundo uno a veces dice bueno se fue pues que vas a hacer pero hermano en el alma cuando se nos va una ovejita para el mundo y se con un joven se nos va para el mundo o una pareja hermano esposo empiezan a tener problemas matrimoniales y casi están que se divorcian usted no sabe la carga espiritual que tenemos nosotros los pastores por esas ovejitas le voy a decir que es más fácil ir a un trabajo secular aunque ganes menos y que te fuiste desde la mañana y a las 4 o 5 de la tarde estás en tu casa y te comiste algo tranquilo y dormiste tranquilo y fuiste a tu punto fuiste servidor tuviste en la puerta te fuiste para tu casa después en la noche a dormir tranquilo a trabajar el siguiente día pensando nada más en mantener tu familia ir para la playa para el río y todo nosotros eso ni eso a veces pensamos porque cuando tenemos planes de salir se nos presenta un problema en la iglesia muchos de los pastores morimos hermano morimos no estoy declarando anulo esa palabra anulo esa palabra pero la mayoría de los pastores se mueren de infartos y la mayoría de los pastores hermano les da ACV para que sepa trombosis cerebral y aún algunos están sufriendo ahora de ensayunas pastores que se le están moviendo todo ya ya los tienen que sacar de la iglesia ¿por qué? porque están sufriendo porque las neuronas se les están esto si no es un llamado de Dios si esto no es un llamado de Dios esto no se soporta hermano les den el dinero que den a uno le paguen como le paguen esto es una batalla constante aparte de eso es una batalla espiritual porque el sataná ¿a quién ataca? la cabeza ¿por qué? ¿qué dice en la Biblia? y él es el pastor ¿y qué pasa? las ovejas se dispersan mire yo les voy a decir algo esta iglesia es que ven en avivamiento en crecimiento porque nuestras iglesias van en eso en avivamiento crecimiento amen cuidemos estos par de viejitos tan lindos que tenemos de hermano de hermano estos ancianos de Dios hay que cuidarnos porque vienen a esta cabeza y a esta iglesia que va en crecimiento el diablo va a querer dañarla así que el Señor los guarde y los cuide amen hermano y hagamos hagamos cadena y unámonos unámonos por ellos fíjense bien hermano hay que devolverle lo que le debemos hay que devolverle el texto lo dice devuélvanle háganle su deuda que tiene con ellos pero el texto también dice al que honra que es honra fíjense bien que es honra honra es el valor o sea es cuanto vale por eso puse ahí cuanto vale hermano este ministerio cuanto vale cuanto vale este ministerio de acuerdo como nosotros lo valoricemos lo vamos a bendecir ¿está entendiendo? de acuerdo como lo valoricemos si para ustedes este ministerio es importante así lo va a bendecir ¿si o no? porque hermano a veces el diablo nos mete cosas contra nuestros pastores y bueno lógicamente va a pasar lamentándolo mucho lo vamos a tener en la iglesia en la iglesia tenemos cabeza caliente y a veces es el proceso de nosotros también a veces es el proceso y cabeza caliente hermano a veces son los que más uno tiene de paso porque lo que no son cabeza caliente y lo que están es trabajando los menos que buscan a uno los menos que están bromas y eso es lo que están haciendo crecer la iglesia pero los cabeza caliente están allí y un día el señor yo le dije sácalos a todos el señor me dijo si los saco a todos te quedas sin huea déjalos ahí no mentira un día le dije al señor señor oye esto que se caliente a veces tienen hasta aquí y el señor me dio esta palabra bueno pero que quieres tú tengo que tenerlos ahí para formarte a ti porque tú no te formas con los buenos tú te formas con los que te echan bromas muchachos y yo le dije señor pero que sean dos o tres nada más no me empujas más porque me van a volver locos mire hermano las ovejas le pagan a uno a veces increíblemente increíblemente el que tú le haces más bien es el que mejor te paga yo no sé si el hermano Arturo ha pasado por eso mire hermano usted no sabe al que más uno le dedica tiempo después va por ahí a hablar y decir que el pastor nunca lo ha atendido y a lo que uno no atiende siempre dice mi pastor yo lo amo yo no sé yo no sé aquí no pasa pero en la vida pasa eso en la vida pasa esas cosas yo no sé es que esta iglesia esta iglesia es perfecta aquí no hay esas cosas mire por ahí hay una persona que lo atendí casi toda la semana fíjense bien casi toda la semana lo atendí con un problema la esposa lo dejó parece que estando en el mundo porque se apartó y su esposa también se puso a tomar y que se volvió loco y le engañó a golpe a la esposa no sé qué en Apure llegó de Apure lo corrieron de la casa el mismo papá de la muchacha buscó que se divorciara entonces el muchacho se reconcilió en la iglesia todos los días iba todos los días iba todos los días lo atendía todos los días lo atendía todos los días lo atendía delante del Espíritu Santo iba en la mañana llorando porque la amaba esa mujer que no sé qué tú hay que atender y llamarlo bueno lo divorciaron lo divorciaron hermano todos los días en estos días hace como 4 o 5 meses le dijo a una hermana si pasa que cuando yo tenía mis problemas el pastor casi ni me atendió yo dije Dios mío ten misericordia no crea que es fácil esto no es fácil hermano esto no es fácil pero lo que tenemos para eso le servimos al Señor ni buscamos tampoco que todo el mundo nos rinda nos rinda pretextía yo sé que no va a ser así porque si creemos eso que va a ser así bueno si al mismo Señor hermano le fueron infieles el Señor mismo vino y se encarnó y que hizo el pueblo el pueblo lo rechazó no podemos esperar menos para nosotros porque la Biblia dice si al árbol le hicieron eso que no le van a hacer las ramas somos las ramas pero en esta iglesia no va a pasar esto porque nosotros sabemos que a nuestro pastor lo vamos a honrar si o no a nuestros pastores y honrar significa hermano oiga bien que esto es lo que a la gente no le gusta honrar significa dinero la palabra que se utiliza para honrar también se puede traducir en castellano del griego dinero ahí no dice ni a mí se acabaron también esta iglesia se prohibieron mire dice valioso honrar es valioso estimar pero mire este término que se puede traducir en esa misma palabra griega del más alto grado o sea que honrar es tener a este ministerio a estos esposos en el más alto grado pero también honrarlo es que es también honrarlo que no le gusta nombrarlo a que no le gusta nombrarla a cuál dinero entonces como le mandó la ley si dice que el único billete evangélico que va a todos los cultos es el billete de adorno está medio frío los de 50 y el desierto se descarriló hace tiempo se fue para el mundo más nunca venió a la iglesia cuando hablamos de dinero algunos se engrinchan ya van a hablar de dinero en la iglesia ya una pedidera una pedidera una pedidera lo que mire hermano en la literatura griega esa palabra honrar significaba generalmente valía valía o sea que ahorrar el pastor es darle el valor que a él le corresponde también un concepto hermano era un principio de fuerte material o sea era dar cosas materiales honrar era darle cosas materiales a la persona esa misma palabra en la literatura griega cosas materiales en el judaísmo lénico judío griego significaba hermano querido era un sentido de honor pero también tributarle a esa persona el dar para ir rápido Filón lo utilizó como darle honra a Dios pero también a los padres y a los ancianos a los padres y a los ancianos honrarlos como se honraba yo amo a mi papá y mi mamá y los tienen muriendo de amor yo honro a mi papá y mi mamá y se está pasando por necesidad no honrarlo es darle todo lo que necesita José por lo utilizó hermano querido como darle distinción y recompensa esa misma palabra distinguirlo y recompensarlo como puede usted recompensar al pastor Arturo y a la hermana como lo puede recompensar yo oro por él y yo oro por ella gracias hermana gracias ¿cuántos oran por los pastores? bien gracias pero eso nada más es honrarlo pregunto ¿cuántos han invitado a almorzar a la hermana Marte y la hermana Arturo a su casa? esta semana no ha sacado el día el pastor porque el día el pastor lo día el pastor ¿sí? decretado todo el año día del pastor el año 2014 el año 2014 día del pastor mire hermano fíjese bien sí y no ya va que vamos a darle una cosa más fuerte ahorita espérese agárrese no te duerma que el diablo no te va a dejar agarrar las mensajes dígale dígale no te duerma ¿cuánto tienen hambre? hambre tengo yo que ni desayunado ¿ustedes desayuno? no hemos desayunado me dijeron que me iban a invitar a comer después del culto fíjese bien para los para el antiguo en el Nuevo Testamento la palabra esa griega que significa honrar está traducida como fíjese bien reconocimiento estamos hablando de honrar a los que merecen honra pregunto ¿merecen del ministerio honra? mire todo lo que le estoy diciendo también significa en el Nuevo Testamento se utiliza hermano esta palabra como valor y precio muy alto valor y precio muy alto significa honra no debáis honra a nadie quiere decir que usted no se puede venir de aquí a esta tierra debiéndole honra a este ministerio honra alguien dice bueno pero yo lo honro porque yo obedengo y alguien dice bueno pero yo diezmo y ofrendo pero es que diezmo y la ofrenda no es de ellos el diezmo y la ofrenda es de la iglesia para las cosas de la iglesia honrar a ellos es otra cosa ah pastor pero con mi diezmo y la ofrenda le dan a ellos si claro hermano querido porque de paso oígame cuánto cree usted que costaba cuánto cree usted que costaba el traje del sumo sacerdote para aquellos que creen que coge y dale a los pastores malos cuánto cree usted que costaba el traje del sumo sacerdote hermano querido de qué era hecho el traje del sumo sacerdote a usted lo ven como un traje hermano el turno y hermana marta lo ven como un traje caro tanta hambre que hay en la iglesia hermano pasando hambre y estos pastores pregunto en Israel no pasaban hambre y el señor le mandó a hacer un traje al sumo sacerdote de oro y piedras preciosas que se lo mandó a hacer oye Dios si es mala gente Dios si es verdad tanta hambre que en el pueblo le van a poner un traje tan caro tan caro entonces ahí más o menos se calcula que ese traje tiene un costo de 350 mil dólares saque la cuenta lo que tiene el calculador ahí a 60 no 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 ponganse a 60 porque nos vamos a meter un problema a 6.30 a 6.30 saque la calculadora ¿cuánto da? es un tibetaro ¿oyó hermano? 2 mil 2 millones miren la otra vez sacamos nosotros la cuenta si la otra vez sacamos la cuenta y eso daba como saca casi 4 millardos de bolívares lo que ahorita se llama 4 millones 4 mil millones de bolívares lo vieron estaba oyendo cuánto contaba el traje del sumo sacerdote y los trajes de los sacerdotes también eran costosos no, pero lo más bravo de todo ¿de lo más bravo de todo para qué? hermano querido no te dejes quitar lo que Dios quiere darte no te lo dejes quitar por nadie porque el diablo a veces nos mete unas bromas en la cabeza como dice el apóstol Pablo a los corintios dice que nos levanta unos argumentos una fortaleza en la mente para quitarnos lo que Dios quiere darnos miren hermano querido los diezmos del antiguo testamento se le daba a la tribu de Levít de todo el pueblo se le daba una sola tribu de todo el pueblo se le daba una sola tribu todos los diezmos y los diezmos de la tribu de Levít se le daba todos los diezmos de los diezmos se le daba a la familia sacerdotal la familia sacerdotal era la más rica que había porque estamos hablando de los diezmos de toda una tribu de todo un pueblo diezmando de todo un pueblo diezmando a una tribu y después esa tribu todos sus diezmos se lo daban a la familia de Aarón tenían dinero o no tenían dinero tenían dinero o no tenían dinero y cuál era el trabajo los sumos sacerdotes y los sacerdotes cuál era iban a visitar a las personas era ministrar en el templo no era visitar era ministrar en el templo ahora claro en la teología de la pastoral visitar claro hay que visitar hay que cuidar y todas esas cosas es correcto pero era ministrar en el templo y ellos no ministraban todos los días y el trabajo no era todos los días es más le voy a hecho un cuento los sacerdotes no cargaban los utensilios del templo eran los que quedaban de la tribu de Levít y los sacerdotes no los sacerdotes estaban para ministrar ¿valían o no valían? ¿quién le dio el valor al sacerdocio? ¿se lo dio Dios? pregunto ¿somos sacerdotes del pueblo de Dios sí o no? y pregunto lo que Dios ha llamado pastorear no son los sacerdotes que Dios ha puesto que Dios ha puesto por encima de nosotros ¿valen o no valen? valen hermano valen valen miren los padres de la iglesia los padres de la iglesia hablaron del dar los padres de la iglesia utilizaban ese mismo término fíjese en el manual de doctrina más viejo que existe que es el didaje que se cree que es en el siglo II segundo y tercero el didaje que era el manual de doctrina los apóstoles dijeron que había que bendecir a la gente que enseñaba la palabra y que ministraba no estamos hablando de ahorita esto que yo estoy diciendo no es un invento de ahora lo que pasa es que claro como ahorita todo es pedir y pedir y el pacto y la broma entonces claro estamos como oye ya estamos oye al tejado de todo pero estoy hablando de una verdad no vine a hablar de super prosperidad pero si quiero decirle hermano querido que hay que sembrar miren los padres de la iglesia sentían ese término lo utilizaron para decirle a los maestros ayúdenlo y bendíganlo a los que le enseñan la palabra en la congregación aquellas personas que están a cargo de la congregación ustedes tienen que bendecirlo honrenlo y no están hablando de orar están hablando de darle ¿de qué están hablando? de darle usted dice pastor lo contrataron para que viniera a decir que le demos al hermano Arturo y nosotros le estamos dando sí y ustedes le están dando creo que lo han bendecido les voy a decir una cosa no creo que el hermano Arturo tenga ninguna queja de esta iglesia no lo creo ni tampoco me dijeron que aquí hermano se callen un mensaje no creo que esta iglesia se ha bendecido mucho este ministerio mucho no corrido lo han bendecido porque nunca es mucho pero creo que lo pueden bendecir más y le voy a decir algo porque la idea no es que tú lo bendices a él nada más la idea es que cuando tú lo bendices a ello tú eres bendecido miren lo que dice Gálata miren lo que dice Gálata ayúdenme allí ustedes saben que ahora tenemos la Biblia aquí también aquí tenemos la Biblia aquí tenemos la Biblia también les dije a los otros cultos que los jóvenes carguen su Biblia cuando salgan de los cultos porque la policía no te ve la Biblia en el iPad ni en el celular te lo ve aquí y cuando te va a parar te ve tu Biblia y dice no sé Evangelio tranquilo usted tiene que cargarla así mentira no y no puede cargar este porque este lo cargo y este escondido porque me lo pueden bajar de la mula y un celular también en la iglesia que yo lo abro yo abro esto nada más aquí cuando predico y en la iglesia en mi casa no ando en la calle por allí pero esta si la puedo abrir donde sea y no es que tengo prejuicio contra esta tengo 75 Biblias metidas aquí en este iPad 75 la tengo en todos los idiomas para que sepan tengo el Biblia y el comentario aquí en este iPad y en los celulares también la tengo yo mando textos todos los días de la madrugada a mi familia y a todos los líderes de la iglesia le mando textos bíblicos que el Señor me da yo se los mando los agarro de una vez allí y los envío los envío la tecnología es una bendición cuando la agarramos bien fíjense bien lo que dice Galatas 6 el que ha enseñado en la palabra haga partícipe ¿qué es lo que debe hacer? que debe hacer que debe hacer la persona de toda cosa a quien lo instruye que es partícipe que es partícipe venga capator venga capator póngase aquí la palabra partícipe se puede traducir como socio 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 se puede traducir del griego al castellano socio ahora pero fíjense bien que le quiero decir esto haga partícipe de toda cosa bueno alguno dice bueno toda cosa buena es lo que yo le voy a dar a él no 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 es eso es lo bueno que te ha pasado a ti voy a hacer una pregunta aquí lo voy a hacer sin micrófono para que no oigan allá afuera levante la mano los que ya le pagaron sus aguinandos y sus prestaciones ya hicieron la cola ahí para comprar no miren que lo agataron todo en la cola y esa bro levante la mano levante la mano los que ganan los que le ah póngase de pie póngase de pie no tenga miedo que no le vamos a quitar nada le pagaron sus prestaciones y aguinar ya le pagaron ah véngase para acá véngase para acá véngase 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 no tengas miedo ponerse aquí al lado para acá hasta hasta los hijos pues hasta los hijos ajá levante la mano los que tiene el negocio los que tiene el negocio los que tiene el negocio ¿no tiene el negocio enero? que fue que fue bien esta semana váltate un momentico ven acá ah usted también es pero para acá no sé menos uña que no le vamos a que te va a canero y vamos al propio que va a hacer una guitarra enseguida porque se rueda porque se rueda queda el teléfono todo rodado ¿qué más tiene negocio que le fue muy bien esta semana? ¿a dónde? ¿quién? venga para acá el que levantó la mano que le fue muy bien que hizo su negocio y le fue bien esta semana fue bendecido tú ganando tú tienes negocio te fue bien tú también tienes negocio te fue bien póngase al lado de la mano el duro ¿quién más? ¿quién más? ¿a quién más? tú tienes negocio también va a poner al lado de la mano tú también hermano aquí esto no vamos a ver que es propiedad no vamos a quitar señales esto en esta mañana ¿a ti tú tienes negocio? ¿por qué se llama la mano de la mano? los empresarios estamos llamando haga un cheque cada uno no, no, no fíjese no lo he llamado para quitar en esto ¿tú tienes negocio? da un cheque no, no, no nada de eso porque el dar es de corazón y obligarte que tú salgas murmurando me quitaron me estás escabezando y decirle eso no te bendice oígame bien ¿qué es lo que yo quiero enseñar a ustedes? nunca yo te enseño una cosa no me acuerdo en mi tiempo de ministerio 25 años en mi iglesia para no hablar de ustedes porque usted es santa es más yo creo que el cielo se trasladó para acá ya creo que está trasladado aquí que una persona me haya dicho patoga cobre mis utilidades y mis oraciones y quiere dar una oferta de eso nunca con 25 años patogado habiendo cobrado sus adenarios y sus adenarios pero en el año me buscó lo atendí oí por él ayuné no le estamos cobrando lo que nosotros hacemos pero la Biblia dice que cuando a ti te va bien el texto dice haga partícipe hazlo socio hazlo socio no nada más cuando tiene una necesidad de que te oren de que tú vienes a plantear un problema de matrimonio de familia haz ese ministerio socio cuando a ti te paguen cuando te vaya bien económicamente cuando a ti te vas bien económicamente si en tu negocio esta semana fuiste bendecido en algo dale una ganancia al socio porque tú dices mi socio es Dios pero aquí en la tierra la Biblia dice aquí hay una persona que nos instruye no nada más al pastor le puede dar al pastor al que te da clase no creyente también le puede dar al que hace en la escuela dominicana le puede dar a ellos también pero como hoy me mandaron a mí es a predicarle al pastor cuando sea el día de la maestra económica me invitan también y les voy a decir cuánto hemos pensado de lo que bueno se lo digo con reflexión de lo que ya cobramos nuestros aguinaros nuestras prestaciones que nos ha ido muy bien muchos ya fuimos hicimos tres días de cola y hemos gastado todo el dinero con nevera cuidado con los diez mis ofrendas cuánto hemos pensado voy a sacar a mis pastores a comer y a darle un ofrendito aunque sea hermano a darle algo de lo bien que Dios me ha dado a mí el bien que Dios me ha dado a mí eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo a los gálatas cuando tú te estás bien aquellos que te instruyen les bien aquellos que te instruyen participen de tu bien ¿me está entendiendo? debemos hacerlos a ellos participantes de nuestros bien y si a mí me va bien y yo le doy a él más bien me viene oiga no se me siente porque todavía no voy a decir algo más importante todavía no voy a decir algo más importante mire usted le grita que lo va a agarrar tú a usted creo que tú a ti te ha ido más bien que a todos tienes cara me puedes hacer bien a mí también te estoy instruyendo hoy en la palabra así que estás atada a eso mire la Biblia dice que estaba en el altar de Dios allá lo vio Juan Juan lo vio y dice que cuando sacaron el inciencio los seres celestiales los cuatro seres los veinticuatro sacaron el inciencio le preguntaron ¿qué era ese inciencio? ¿tú sabes que dinero bello? son las oraciones son las oraciones de los santos ¿y dónde estaban? ¿dónde estaban las oraciones? en el altar de Dios mira la oración tuya por tus nietos ¿tienes nietos? que no son cristianos por tus hijos que no son cristianos aunque te mueras mañana no pastor no diga eso pero que le toque morir mañana esa oración nunca dejará de ser porque está delante de Dios ¿cuántos creen eso? tu oración aunque tú no estés físicamente tu oración que existe está en la presencia de Dios y esa oración va a tener respuesta porque está en la presencia de Dios pero te voy a decir algo más allá para este tema la vida dice también que Dios tiene memoria de las ofrendas de su cielo ¿tú sabes lo que es memoria? que Dios nunca se va a olvidar de lo que tú sembraste en ellos y que aunque tú no lo alcances mi negra que a lo mejor te vas para el cielo Dios no se va a olvidar de bendecir tu descendencia porque eso va a tener fruto usted nada más no siembra para ahorita nada más para que te bendiga Dios ahorita tú vas a desembrar para que cuando vengan tus nietos y tus hijos mire hay hijos inconversos que le va muy bien hermano y como económicamente no es por ellos porque son hasta más sinvergüenza que el carrizo pero tienen unos padres y unas madres que sembraron en el reino y ellos van a agarrar de esa cosecha los que están sentados me están entendiendo pónganse de pie lo que me están entendiendo pónganse de pie lo que me están entendiendo para que lo que no me están entendiendo pase para acá para poderse entender me están oyendo muchos de nuestros hijos mire hermano Arturo muchos de esos hijos suyos e hijas están siendo bendecidos por la oración de ustedes y la siembra de lo que han dado muchos de ustedes han sido bendecidos por eso Dios nunca se va a olvidar la oración de ellos por ustedes y de lo que ellos sembraron en necesidad y del sacrificio que ellos sembraron de su vida en el ministerio nunca Dios se va a olvidar y ustedes están siendo bendecidos no tanto por ustedes porque son muchachos de Dios mujeres de Dios sino porque ellos también sembraron para ustedes aleluya siento la presencia del Espíritu Santo aquí hermano ¿cuántos quieren que su descendencia también sea bendecida? ¿cuántos quieren que los hijos y los nietos sean bendecidos? hermano querido la Biblia dice que el Señor va a recordar tiene memoria de tus ofrendas tiene memoria de tus oraciones se le olvidará al hermano Arturo de repente a la hermana Marta orar por los que lo ayude y lo bendice se le olvidará a ellos a lo mejor nunca orará por ti que le diste una bendición en cualquier momento a lo mejor ni orarán pero te voy a decir una cosa ellos se les olvidará pero Dios nunca se le olvida aleluya Dios nunca se le olvida a la gente que honramos yo no voy a honrar a mi pastor nada más porque yo lo amo cuanto amable amamos todos y el hermano Marta yo lo voy a honrar porque honrarlo a ellos es bendecir y sembrar para mi vida y para la vida de mi descendencia para mi economía y para mi bendición aquí en la tierra ¿cuántos creen en eso hermano? miren quédense aquí agárrense miren no sé abracen al hermano y abracen a su familia tú hoy tienes negocio desde hoy asocia a las personas que te instruyen